I already know my sister Chris Rock se negó y propuso a Steve Martin el puesto de presentador de los Oscar está vacante. Foto, Scott Olson, Getty y Machis quedan dos meses escasos para que se celebre una nueva edición de la ceremonia de entrega de los premios Oscar. De momento, la academia no se ha hecho aún con los servicios de un maestro de ceremonias que conduzca la gala y a Menis la velada más importante del año para la industria de la que se darán cita buena parte de las personalidades más rutilantes del celuloide, así como numerosas estrellas emergentes. Aunque el actor Kevin Hart, quien renunció el pasado noviembre a presentar el evento después de que resurgieran los chistes y comentarios homófobos que marcaron su polémico pasado, ha dejado entrever a lo largo de las últimas semanas que estaría dispuesto a retomar ese papel que nunca llegó a ejecutar todo ello a través de varias apariciones mediáticas que le han servido para volver a expresar su más sincero arrepentimiento y su convencimiento de que es un hombre nuevo y más maduro. El puesto sigue vacante y sigue embarajándose nombres para encontrarle finalmente sustituto. Uno de ellos es el del también cómico e intérprete Chris Rock, quien presentó la ceremonia en dos ocasiones menos 2005 y 2016 y en ambas fue elogiado por la solvencia con la que trató de mantener el dinamismo y el humor de una gala por lo general bastante lenta y pesada. Sin embargo, este candidato ya se ha encargado personalmente de desmontar cualquier teoría al respecto descartándose automáticamente como posible nuevo presentador de los Oscar. Me niego a hacer es a mí, esta vez no me van a pillar, bromeó el excéntrico artista a su paso por la cena de premiados de Círculo de Críticos de Nueva York, la cual tuvo lugar esta semana en el exclusivo Tao Down Town de Manhattan. Segundos después, y al avistar a su buen amigo Steve Martin, quien ejerció como maestro de ceremonias en tres ocasiones la más reciente de ellas en 2010, junto a Alex Baldwin, el artista no dudó en proponerle a él para que tomara una vez más el mando de la ceremonia. Steve Martin, debería ser tú el que presente los Oscar, le espetó. Roma de Alfonso Cuarón representará a México en los premios Oscar.